Mi longa de corralón de puente alcina la boca Trae de santelmo el color y de barracas la copla Cuando desato mi chata se me hace silbo en la boca Mi longa de corralón, mi longa siempre, mi longa Cuando un gris de chaparrol me alarga mucho las horas Aprovecho la ocasión pa' hacer sonar la mordona Y se me acopla la fiesta la dicha de mi patrona Mi longa de corralón, mi longa siempre, mi longa Por carrero y pobretón me arreglo con cuatro cosas Una junta de mi flor, una chata y una moza Y este ritmo cuarteador que anda pegado a mi sombra Mi longa de corralón, mi longa siempre, mi longa Porteño de corazón, tu cadencia me enamora Cuando un fuelle compadrón me hace lustrar las baldosas Pa' bailarte hasta que aclare, siempre me sobran las gozas Mi longa de corralón, mi longa siempre, mi longa Muy loca y tan muy loca de mi ciudad Estoy de piscina y en mi lado que estás hablando está Estoy de piscina y en mi lado que estás hablando está Estoy de piscina y en mi lado que estás hablando está Muy loca y tan muy loca de mi ciudad Y el rey sonar de su sonar está diciendo por el aire Para tener ciertos jóvenes hay que ser de buenos aires Hay que sentir en las venas la magia de su danilo febril Y conocer a nuestra herida de estar lejos de aquí Muy loca y tan muy loca de mi ciudad Estoy de piscina y en mi lado que estás hablando está Y en mi lado que estás hablando está Y en mi lado que estás hablando está Muy loca y tan muy loca de mi ciudad Cuando aparecen los jóvenes misteriosos de la noche Y buenos aires se penden el alma como un broche Entonces pero se arrojó en el aire Se volvió el lindal y burlón Y hay un color en los aires y color a pavio de aerón Y en mi lado que estás hablando está Muy loca y tan muy loca y tan muy loca de mi ciudad Si me preguntas, ¿o qué soy? ¿Dónde está? Estoy en fiesta, por ser de aquí ¿Por qué el recuerdo parece sencilla? De mucha alegría, mi loca me hace feliz Mi loca y el canto tan muy grande de mi ciudad Estoy en fiesta y en mi la orquesta sobran vueltas Pero tuya, mi loca y el suco y el canto tan muy grande de mi ciudad Hola, muy bonito, bravo, 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 bravo. Gracias. Es que no estoy en la barra. Un chiquitante. Mira por qué ponías el naranja y el rojo. A ver, qué chiquitante. Mira, mira qué linda chiquitante. Siempre la razón pregunta mucho más. ¿Cómo? La esperanza dice que hayan. Qué bonita chiquitante. Qué bonita chiquitante. Qué bonita chiquitante. Gracias.